Vamos a hablar del manejo de la ansiedad y la depresión, estos temas que han estado sonando muchísimo por estos días. Flagelo, por supuesto, que ha existido quizás siempre, pero la pandemia, la situación general del mundo y otras razones nos han llevado a volverlos a tocar y a encontrarnos con situaciones que han terminado incluso de manera muy lamentable. Vamos a recibir en esta parte del programa a la psicóloga Paola Hernández. Ella forma parte de la Federación de Psicólogos de Venezuela. Y vamos a hablar de salud mental. Paola, ¿cómo está? Bienvenida a Globovisión. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Podríamos comenzar a definir, por favor, los conceptos de una manera didáctica que nuestra audiencia pueda comprender, por favor, en cuanto a la diferencia entre ansiedad y depresión. ¿Cuáles son estos pasos que comienza a llevar el ser humano para llegar a estos niveles? Claro, fíjate. Son situaciones distintas, por supuesto. Los síntomas de la ansiedad y la depresión, aunque en algunos casos pudiesen estar vinculados, es decir, pudiesen presentarse ambos en una misma persona al mismo tiempo. Sin embargo, la expresión de los síntomas, tanto física como mentalmente, son distintas. El tema de la ansiedad es un estado en el que la persona se mantiene como alerta, como muy atento a todo lo que está ocurriendo. Pueden presentarse pensamientos recurrentes, obsesivos, puede haber una expresión física, como sudoración, taquicardia o cualquier otra reacción somatizando, digamos, estos síntomas o esta afectación emocional, que las mantiene a la persona normalmente mucho más activa ante una situación de peligro que considera puede ocurrir, pero que no necesariamente está pasando, ¿no? Es como anticiparse a que algo negativo va a pasar. A veces se logra identificar en el pensamiento cuál es el temor, otras veces no está tan claro al principio, pero es básicamente eso, ¿no? En sí la ansiedad tiene una función en el ser humano que nos mantiene precisamente prevenidos y nos permite reaccionar ante una situación de peligro real, pero en algunos casos se desproporciona y aparecen los síntomas por situaciones que no están ocurriendo y es allí cuando entonces es recomendable aprender a manejarlo o a controlarlo de forma distinta. O sea, que podría venir como con un tema de gran preocupación, ¿no? Quizá el tema de la ansiedad. Estás muy preocupado por todo tu entorno, supongo, ¿no? Correcto. Básicamente es eso, o sea, en palabras un poco más sencillas es el tema de estar preocupado, estar anticipándose que algo negativo va a ocurrir, aunque lo logres identificar o no, porque muchas veces la persona describe que está temiendo que algo vaya a pasar, pero no tiene muy claro qué es lo negativo que va a pasar, solo está como en esa sensación permanente de sentir que tiene que estar atento para enfrentar esa situación negativa que considera puede pasar, ¿no? Y en el caso de depresión es distinto. Bueno, quisiera antes de ir con la depresión hablar de los síntomas físicos. Por ejemplo, hay gente que comienza a decir en el punto de vista de la ansiedad, no, no sé qué hacer, o hay gente que se come las uñas, como usted dice, sudan. ¿Cómo podríamos saber si una persona está demasiado ansiosa fuera de los niveles, digamos, que se podrían considerar como normal? Porque al final todos nos preocupamos por algo, pero que ya llegue a un nivel extremo. Correcto. Eso es importante lo que dices porque es un poco lo que te mencioné, es decir, la ansiedad forma parte de nosotros, ¿no? Tiene una función biológica y emocional y no va a desaparecer por completo. O sea, en toda nuestra vida, a lo largo de toda nuestra vida, van a haber momentos en los que, digamos, justificadamente, vamos a estar preocupados por una situación que está ocurriendo y que tenemos que resolver, ¿no? El detalle aquí está en cuanto, cuando esa preocupación o cuando esas expresiones de la ansiedad, los síntomas que estás teniendo, comienzan a interferir en tu cotidianidad a un punto tal de que no puedes mantener tus actividades normales. Entiéndase dormir bien, comer bien, asistir regularmente a sus rutinas de trabajo, estudio o ocupaciones en el hogar, pensar, no poder dejar de pensar en eso, o sea, no poder centrar tu atención en otras cosas de disfrute o de trabajo o estudio, como lo acabo de mencionar. Entonces, en ese punto, cuando esa preocupación o tu reacción en el cuerpo está llegando a un punto en el que sientes que no puedes controlar, es cuando estamos hablando de que, bueno, es necesario recurrir a la orientación de un profesional que pueda ayudarte no solo a entender bien qué está ocurriendo, sino a aprender a manejarlo, ¿no? Las reacciones físicas, los síntomas físicos que me estabas comentando, pueden ser desde eso, sudoraciones, temblores en el cuerpo, taquicardia, dolor de cabeza, dolor en el pecho, y en su máxima expresión pudiésemos hablar de lo que es el ataque de pánico, que también es algo que describen las personas, porque es una reacción física que en principio asusta, porque no se sabe por qué está pasando, que tiende a tener dolor en el pecho, una aceleración en el ritmo cardíaco, que la persona empieza como a hiperventilar, y entonces eso asusta normalmente porque muchas veces consideran que están teniendo un infarto o que se van a asfixiar por la hiperventilación, pero aquí creo que es importante resaltar, si las personas que nos están escuchando en algún momento han sentido algo similar, que durante una crisis de ansiedad o durante un ataque de pánico no hay forma de que la persona realmente fallezca, porque es una situación, o sea, el cuerpo está reaccionando ante una situación emocional, no es que realmente el corazón está fallando, no es que los pulmones están fallando y no se está respirando, es que el cuerpo está reaccionando ante una situación en la que considera tiene que defenderse o huir, yéndonos a lo más básico de lo que sería una reacción ante una situación de peligro, y por tanto físicamente se prepara para eso, aumentando el ritmo cardíaco, también afectando la respiración, y lo importante aquí es tratar en lo posible de controlar el cuerpo nuevamente a través de una respiración que puedas hacer cada vez más lenta, para poder concentrarte en tu cuerpo y tratar de distraerte de lo que te está preocupando en el momento que pudiese estar causando el ataque de pánico. Ahora, vamos a hacer una pausa, digamos el tiempo se nos ha ido con esta primera parte de la ansiedad, y queremos establecer las diferencias con la depresión, y preguntarte antes de ir a la pausa precisamente si la ansiedad puede ser un presíntoma de la depresión, es decir, alguien que esté muy ansioso puede terminar deprimido. Me responde Paola, por favor, cuando regresemos de la pausa, y cuáles son esas señales de alerta que debemos ver para no caer en un estado, digamos, crítico, o que pueda convertirse, digamos, en un problema de salud mental. Vamos a la pausa, conversamos con Paola Hernández, psicóloga, ella forma parte de la Federación de Psicólogos de Venezuela, la que, por cierto, ofrece ayuda gratuita y asesoría por parte del acompañamiento de sus profesionales. Al regreso de la pausa, la Federación de Psicólogos de Venezuela, hablamos de la ansiedad y la depresión, colocaba en el aire antes de la pausa la pregunta acerca de la diferencia. ¿Puede ser la ansiedad, Paola, un presíntoma de la depresión, y qué se debe hacer para evitarla, para colocarse en alerta? Ok, como te comentaba, son trastornos distintos, pero que pueden presentarse al mismo tiempo en la persona de forma simultánea, ¿no? Sin embargo, no necesariamente toda persona que sufre un trastorno de ansiedad o que siente que en este momento está atravesando por una situación en la que no logra manejar adecuadamente los síntomas de ansiedad que está presentando, va a terminar inevitablemente en una depresión, no va a ocurrir. Es decir, ocurren, se presentan los síntomas de forma distinta, se manifiestan de forma distinta, las causas también normalmente son distintas, pero pudiesen coincidir en una misma persona, ¿ok? Digamos que al nivel de la ansiedad, si hablamos de un trastorno de ansiedad en el que no se presentan síntomas de depresión, quizás su máxima expresión, o como te venía comentando, lo más difícil de controlar es la aparición de los ataques de pánico, ¿no? Porque en algún punto incluso la persona, digamos, pudiese desmayarse durante un ataque de pánico. Entonces, claro, es una situación en la que la persona está asustada porque no sabe lo que le está ocurriendo y no sabe cómo manejarlo y precisamente ese miedo lo que hace es aumentar los síntomas de ansiedad que se están presentando. ¿Cuál es el papel que debe cumplir la familia o la sociedad en cuanto al acompañamiento a alguien que pueda estar presentando estos síntomas y cómo detectarlo? Si soy padre, madre, si soy amigo o vecino, ¿qué veo en una persona que pueda necesitar este tipo de ayuda? Mira, yo creo que lo principal son situaciones como esta, ¿no? Yo creo que al empezar a hablar más de la salud mental, empezar a hablar más de que las personas pueden necesitar ayuda sin necesidad de que estemos frente a una psicosis o lo que llamaría normalmente, o sea, un poco desmontar la idea de que solo va el psicólogo quien está loco, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo porque el permitirnos reconocer que en algún momento puntual de nuestra vida estamos atravesando una situación difícil y requerimos algún acompañamiento sin que eso nos genere culpa o vergüenza es muy importante. Yo creo que eso es lo primero, ¿no? Y lo segundo es normalizar un poco, hablar de la ansiedad dentro de la familia, ¿no? Sobre todo a raíz de los últimos años con todo este tema de la pandemia que se ha prestado precisamente para hablar más del tema de salud mental, los síntomas de ansiedad a nivel mundial han aumentado, ¿no? O sea, por un lado ha aumentado por toda la situación que se presenta y por otro lado creo que también ha aumentado el número de personas buscando ayuda, lo cual está magnífico, ¿no? En el caso de Venezuela también, en nuestros servicios de atención psicológica que ya se presentaba, la línea de ayuda psicológica ya era un proyecto que existía antes de la pandemia, notamos el aumento considerable de casos de ansiedad durante estos últimos dos años, ¿no? Al punto de que es nuestro principal motivo de llamada y casi un 50% de las llamadas que recibimos es motivado a estos síntomas de ansiedad. Entonces, eso es importante, ¿no? Entender que es algo que nos está ocurriendo a muchas personas y que no es algo de lo que tengamos que avergonzarnos ni sentirnos culpables. Y en el caso de los familiares... Sí, adelante, pensé que había concluido, pero adelante, no se preocupe. No, no, lo que te comentaba un poco antes también, ¿no? O sea, ¿en qué punto considero que un familiar o yo mismo debo requerir alguna orientación profesional? En el momento en el que sientas que eso te está impidiendo mantener tus rutinas y tus actividades diarias. Dormir, comer bien, asistir a tu trabajo, poder concentrarte en tus actividades. En ese momento en el que dejas de hacer cosas o las estás haciendo de forma menos eficiente, digamos, a lo que tú estás acostumbrado a causa de los síntomas de la ansiedad, es cuando es importante empezar a tomar algunas acciones y dentro de esas acciones buscar ayuda profesional. Ahora, en lo personal, ¿qué se puede hacer? Como individuo, evidentemente, pensante, sapiente. Y quizá por ese criterio del dominio propio que podemos tener todos los seres humanos, si estoy solo porque, bueno, no sé, no estoy acompañado de familiares o amigos por cualquier razón, ¿qué puedo hacer para yo mismo autoayudarme, autoevaluarme y quizá comenzar también a detectar esos síntomas y evitarlos, por supuesto? Claro, lo primero es tratar de mantener una buena salud física, ¿no? Porque la salud física también impacta muchísimo en la forma en cómo emocionalmente podemos enfrentar algunas cosas. Con esto, ¿qué quiero decir? Tratar de dormir en lo posible, las ocho horas al día y poder descansar. Tratar en lo posible mantener una alimentación lo más balanceada y nutritiva que se pueda. Tratar de mantener rutinas de actividades. Es decir, que haya un mínimo de planificación diaria, bueno, sobre qué voy a hacer hoy, cómo lo voy a hacer, mantener, por supuesto, contacto virtual, en el caso, como tú dices, en el ejemplo que me planteas de que estás solo, o físico con otras personas, es decir, conversar también con otras personas, no solo de lo que te está pasando, que por supuesto eso también ayuda, sino también de otro tipo de actividades que puedan ayudar a concentrar tu atención en otra cosa. Porque si nos encontramos con una situación en la que estás aislado en tu casa, en la que poco a poco estás hablando menos con otras personas, en la que dejas de asistir a tus actividades como el trabajo o el estudio, o cualquier actividad a la que te dediques, dejas de dormir bien, dejas de comer bien, pues todo eso obviamente lo que va a hacer es incrementar los síntomas de la ansiedad. Mantener también alguna actividad de ser posible de ejercicio físico, porque en la medida también en que el cuerpo está un poco más cansado, se hace más fácil conciliar el sueño. Entonces son como herramientas. Y eso de mantener la mente ocupada, por ejemplo, que dice, me mantengo ocupado, me distraigo, es importante, ¿no? Claro, es importante, por supuesto, lo que te decía de distraer, de mantener tu atención en otras cosas que no sea solo lo que te está preocupando. Sin embargo, allí hay algo importante porque hay una diferencia entre mantener tu mente ocupada con actividades que te generen placer, que te hagan sentir productivo, o que te generen algún beneficio económico o emocional, y otra cosa es evitar por completo lo que está pasando, ¿bien? Porque evitarlo por completo, es decir, solo ocuparte por ocuparte, sin tomarte un tiempo para reconocer lo que estás sintiendo, tampoco va a generarte buenos resultados a medio y largo plazo. Porque en algún momento todo lo que estás tratando de evitar va a salir, física o emocionalmente. Entonces, sí. Sí, acerca del trabajo, porque se nos va el tiempo, y quisiéramos también destacar el trabajo de la federación, cuál es el acompañamiento que ofrecen los servicios, estamos viendo algunas imágenes de la federación de psicólogos, pero también una persona que quiera llamar o quiere ir a una consulta presencial, ¿es posible? Sí, nosotros ahorita tenemos principalmente tres proyectos de atención, ¿no? Está la línea de ayuda psicológica, que es una línea gratuita, telefónica, que funciona viernes, sábado y domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche, y en donde la persona puede llamar y va a recibir la atención de un psicólogo para brindarle alguna orientación primaria, ¿no? Allí se brindan unos primeros auxilios psicológicos para tratar de orientar un poco a la persona que está buscando la ayuda, y de ser necesario se refiere a otros de nuestros servicios de atención o a otras de las instituciones que están prestando servicio de psicoterapia, ¿no? De forma gratuita o bajo costo. Allí es importante también recalcar algo, y es el hecho de que, como habemos ahorita, pocos servicios gratuitos de atención psicológica, la demanda es muy alta. Entonces, muchas veces las líneas, por supuesto, están trabajando, pero ocupadas. Entonces, es importante que la persona tenga un poco de paciencia y trate de volver a llamar en otros horarios para poder recibir la atención en caso de que en el momento en el que llamo no se le haya podido atender. Los otros dos servicios de atención es el programa de psicólogos voluntarios, en donde se le asigna a la persona un psicólogo para trabajar por un número de sesiones de psicoterapia enfocado en una atención un poco más prolongada, en ayudar a la persona con otro tipo de herramientas, que en una sola llamada de repente va a ser insuficiente. Y el otro servicio es un servicio de atención psicológica que se brinda a bajo costo, que, digamos, tiene un poco más de oferta. Es decir, debido a que no es algo completamente gratuito, es un poquito más rápido que te puedan atender por allí, aunque sigue siendo bajo costo. Para todo eso, en el caso de la línea de ayuda, no sé si tú tienes allí los números o quieres que yo los comenté. Sí, los podemos decir, los hemos estado viendo en pantalla durante toda la entrevista, pero los vamos a repetir, Paola, para finalizar la entrevista. 0212-0212-416-3116, 0212-416-3118, están apareciendo en pantalla en este momento, igual voy a repetir, si alguien está anotando, 0212-416-3116 y 0212-416-3118. Paola, agradecemos que se haya tomado el tiempo para compartir con nosotros su visión profesional, sus recomendaciones, igual quedan disponibles también las redes de la Federación Venezolana de Psicólogos para que, bueno, la audiencia pueda ponerse en contacto con ustedes. FPV-BE, como Venezuela, Federación Psicólogos de Venezuela, guión bajo B, a través de Instagram pueden contactarlos. Gracias por su tiempo, Paola. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Terminé la entrevista con Paola Hernández, psicóloga y miembro además de la Federación de Psicólogos de Venezuela. Los números los hemos mantenido en pantalla para las personas que consideren necesitar ayuda profesional, no lo dude, que al final es importante refugiarse en la ayuda profesional. Y si creen Dios, no lo dude tampoco. No. No.